Hola, ¿qué tal? Soy tu amigo Marco Suárez y te doy la bienvenida al primer vídeo del año. Hoy vamos a ver las metas financieras. Como tal, las metas financieras deben estar considerando cinco principales puntos. El primero es el ahorro. ¿Cuánto estás dispuesto a ahorrar? Y sobre todo, que no descompense tu economía en el transcurso de una semana o un mes, dependiendo del periodo que tú quieras definir. Es importante que el ahorro pueda ser mínimo el 10% de lo que tienes como ingreso. Si puedes más, es mejor. Se maneja el 10% porque es como lo más común, solo que sí me gustaría que tú pudieras subirle más a un 20% para que puedas tener un buen ahorro al final del año. El siguiente punto que quisiera tocar contigo es el tema de la inversión. Probablemente tú ahorita no estás invirtiendo en algún negocio o en algún, digamos, instrumento financiero. Sin embargo, sí me gustaría que pudieras analizarlo, tomar en cuenta esa parte proporcional de dinero para que pueda ser destinado para una oportunidad que se pudiera dar o para, en un momento dado, utilizarlo en algún negocio que tú quisieras emprender. Pero sí que lo consideres el tema de la inversión. El siguiente punto tiene que ver con los créditos y las deudas. Primero que nada, si te es posible, no pidas crédito para que tu historial crediticio se mantenga sano a menos de que sea muy necesario o tengas la capacitación para poder hacerlo. Con respecto a las deudas, sí es importante que empieces a pagar la deuda más pequeña para que veas que haya un cambio. De esa manera tú te vas a sentir también animado y pues así vas a ir avanzando. Y es importante, es importante que tú pagues tus deudas, puedas avanzar porque finalmente ese tema de las deudas pues te genera de alguna manera distracción y es algo como incómodo, ¿no? El siguiente punto que hay que considerar para tus medias financieras es los ingresos y saber cuánto estás dispuesto, cuánto te gustaría tener de ingresos mensuales y tal vez semanales para que tú pudieras hacer lo posible, motivarte para que pudieras tener un ingreso más alto. Probablemente no tengas una empresa o sí la tengas, pero la idea es que si la tienes puedes definirle a la empresa y al equipo de trabajo qué es lo, cuánto es lo que quieres vender. Y en el caso de que tú no tengas un ingreso por una empresa, o sea, por un empleo, tú, sí es importante que tú definas cuánto quisieras aumentar, si vas a buscar un nuevo empleo o si vas a buscar nuevas alternativas para generar mayores ingresos. El siguiente punto tiene que ver con el consumo y este consumo está enfocado más como a lo que tú vas consumiendo día a día. El consumo tiene que ver con lo que es la alimentación, lo que tiene que ver con la ropa que te compras, todo lo que involucra tu vida diaria. El detalle es que este consumo, sí te sugiero que sea de manera inteligente.